Situaciones lamentables ocurrieron este día martes allá en Michoacán por lo menos cuatro municipios. Dos situaciones en Morelia. Vamos a comenzar primero precisamente en la capital donde en Santa María de Guido mataron a una persona dentro de un inmueble. Un hombre pues fue asesinado balazos al interior de este domicilio que se encuentra ubicado en la calle Manuel Gutiérrez Najera, esquina con Manuel José Otón. Según las fuentes se desconoce el móvil de este lamentable homicidio. Tenía 43 años y fue encontrado por sus familiares ya sin vida. Unos patrulleros supuestamente acordonaron el área y pidieron la intervención de la fiscalía que a través de la USPEC pues inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cuerpo a la morgue. En Tarímbaro sujetos armados irrumpen en domicilio y también ejecutaron a un hombre. Según la información de la voz de Michoacán, que ahorita apenas se está abriendo y creyendo que ya. Ay no, está fallando mucho esta página. Bueno, rápidamente fue en San Pedro de los Sauces. El atentado fue en la calle Miguel Hidalgo. Se supo que los agresores habían llegado a la citada dirección a bordo de una camioneta blanca y un auto gris. Entraron a este inmueble y mataron al hombre de 36 años. Los familiares se enteraron de la situación y pidieron ayuda. Entonces arribaron patrulleros y paramédicos. Estos últimos mencionaron que ya no tenía signos vitales. Posteriormente llegó los de la USPEC, que se encargaron de las investigaciones respectivas. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue en Morelia. En Morelia, en la colonia, profesor Jesús Romero Flores, un joven falleció tras ser atacado a balazos en la vía pública. Fue también la tarde del martes sobre el circuito de educadores mexicanos, esquina con profesor José Tavera Campos, donde también una camioneta resultó dañada por los impactos de proyectil de arma de fuego. Este hombre de 26 años fue identificado y además llegaron los inútiles civiles de la Guardia Civil y policías municipales que acordonaron el área. Los de la USPEC arribaron a la mencionada dirección para hacer las investigaciones respectivas. Lamentable lo que está pasando en Morelia y no va a ser el único o los dos únicos casos. En Jacona sigue la situación de violencia. Un hombre sin vida y su sobrino herido fue al saldo de un atentado a balazos registrado la tarde del martes. Bueno, según menciona la voz de Michoacán, fue en la colonia El Barril, en la calle El Mirador, cerca de una tienda de abarrotes, donde ahí los habitantes del lugar reportaron a 911 sobre detonaciones de arma de fuego. Llegaron los inútiles municipales y guardias nacionales a la escena del crimen y pues lamentablemente el hombre de 38 años murió, mientras que el joven de 22 fue canalizado a un hospital para atenderlo por heridas de bala. La zona fue delimitada por peritos criminalistas, quienes realizaron la recolección de indicios y testimonios. Después trasladaron el cuerpo de 38 años a la morgue de Zamora. En el municipio de Indaparapeo hallaron el cuerpo sin vida en un lote baldío, pues tenía huellas de violencia. Pues según la información de la voz de Michoacán, fue en la tarde también del martes. Vaya situación de coincidencias que está pasando lo que pasó en varios municipios de Michoacán. Esto fue en la comunidad de Pueblo Nuevo. Fue reportado por algunas personas. Este sujeto que fue encontrado sin vida tenía 53 años. Vivía en la colonia centro del municipio ya mencionado. Ahí llegaron los de la USPEC, dependientes de la fiscalía, para encargarse de las investigaciones respectivas y trasladar el cuerpo a la morgue. Vaya, vaya lo que está pasando en Michoacán. Y la gente, bien, gracias. Bueno, primeramente, el mal gobierno en todos los niveles sigue pues como que normalizando estas cosas, igual que la gente. En fin. Y por último, esto es información de última hora. Un hombre fue atacado a balazos al norte de Morelia. Esto precisamente en la colonia Valle Real. El hecho tuvo en la calle de Samaria, donde un masculino resultó lesionado tras ser agredido a tiros la noche ya de este martes. Tiene 33 años. Fue canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. La situación fue alertada por el número de emergencias donde acudieron los inútiles patrulleros y los paramédicos que, pues, ellos sí hacen su trabajo, pudieron auxiliar al afectado. Tenía un impacto de bala en la cabeza o tiene otro en el tórax y uno en el brazo y lo alcanzaron a salvar, ¿eh? Todavía. La Fiscalía del Estado llegó a la escena del crimen para hacer las averiguaciones correspondientes. Lamentable lo que está pasando en Michoacán y, como se los digo, cada vez se está normalizando las asquerosidades que siguen haciendo los criminales, sea quien sea, ¿eh, compas? Aquí no vamos a decir que nada más hay puros viegras. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo en Michoacán porque, pues, bueno, ahora resulta que hay gente que, pues, le sigue haciendo el favor a los demás grupos criminales, ¿verdad? Siguen defendiendo lo indefendible y, pues, ya sé que tengo aquí puros infiltrados. A veces, a veces, compas, para no exagerar la situación. Pues, bueno, ahí les dejo la información para quienes les interese.